Hola, les quiero presentar lo último en tratamientos faciales, un tratamiento facial de lujo, oxigeneo. Oxigeneo es una máquina que va a utilizar tres tipos de tecnologías, radiofrecuencia tripolar, una punta de la formación de oxígeno, va a producir el transporte de sustancias específicas a través de la capa de la piel y además ultrasonido. Esta tecnología es específicamente creada para rejuvenecimiento facial, hidratación y también para trabajar manchas y alteraciones pigmentales en general. Te invito a conocer este novioso tratamiento solamente acá, en Sinceras. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la depilación láser y la depilación con luz pulsada o IPL? Ahora te lo cuento. Son tecnologías completamente diferentes. El láser es una máquina creada específicamente para destrucción del folículo piloso. Tiene una longitud de luz, una longitud de penetración y tiene una potencia específica para ese fin. La luz pulsada es una máquina que se utiliza para múltiples aplicaciones, se utiliza para rejuvenecimiento, para manchas y entre todas las aplicaciones también se puede utilizar para depilación láser. Pero no es específicamente para esta función y además como las puntas son amplias y el disparo es un disparo de una luz no láser, que no es coherente, entonces el riesgo de poder quemar o el riesgo de poder debilitar el pelo y no destruirlo por completo es mucho mayor. Por lo que se requieren mucho más sesiones y en muchos casos hay recrecimiento capilar después de un año más o menos de haberse hecho las sesiones con luz pulsada. En cambio con el láser podremos decir que la depilación sí es definitiva. Te invito a seguirnos en las redes y a seguir todos los tratamientos que tenemos para ti. ¡Gracias! Bienvenidos amigos a este bloque donde vamos a hablar de un tema que estoy seguro le va a interesar a usted señora. ¿Quién no está ahora cerca del verano pensando en aquellos bellos no deseados, aquel pelito incómodo que le impide de repente lucir su cuerpo en la playa? Y lo que vamos a hacer ahora gracias a la intervención de nuestro buen amigo el doctor Carlos Echevarría, bienvenido Carlos, es hablar sobre tecnología, ciencia y futuro, la depilación láser. ¿Qué les parece amigos? Además se puede llamar de repente depilación definitiva, es así. Para ello nos acompaña la señorita Rocío, muchísimas gracias. Maylet y Carmen, bienvenidos. ¿Cómo estás Carlos? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Mira, la depilación láser es, digamos, la tecnología láser más usada en el mundo. Claro que sí. En el mundo, ¿no? Hay millones de millones de personas en el mundo que ya se han hecho depilación láser, tanto hombres como mujeres, no solamente mujeres, hombres como mujeres, y ya han eliminado sus bellos pues para siempre, ¿no? ¿Es una depilación definitiva Carlos? Es una reducción definitiva de la cantidad de pelos en un área. Esa es la definición de la FDA americana y es la que nosotros utilizamos, ¿no? Yo tengo que ser muy franco porque probablemente uno de los peores accidentes que he visto con respecto a quemaduras han tenido relación con la aplicación de ceras, algunos depilantes, cuando se te chorrea una ollita a la antigua y esa cera sigue quemando quemaduras muy, muy graves en la región perineal, por ejemplo, y esto realmente evita ese tipo de complicaciones. Además es un dolor crónico, ¿no? Porque se lo hacen cada tres semanas, cada dos semanas, un dolor desde que son niñas hasta el último día de su día se están depilando, depilando con un dolor, por eso que yo a la empresa, que la empresa tenía ya 10 años, le puse yo sin ceras. Sin ceras. Para que se olviden de las ceras para siempre. Muy bien. Vamos a ver, por favor, Carlos. Crucio, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias. Para esto es importante el tipo de tecnología de máquina que se usa, ¿no? Eso es fundamental. Hay dos cosas, dos aristas fundamentales para saber dónde escoger hacerse una depilación láser. Uno es la máquina. La máquina tiene que ser láser. Tiene que ser láser. Hay tres tecnologías láser que se usan. El láser de alexandrita, que dispara más superficial, el láser de diodo, que es el medio, y el láser de neodimio, que es al fondo. Al fondo, al fondo. El láser de neodimio es lo que se escoge principalmente para tratar várices y lesiones vaculares. Claro, un poquito más profundas. Entonces, la alexandrita puede ser un poquito superficial y en pieles morenas puede quemar la piel. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El láser de neodimio puede ser muy profundo y ya no agarra los pelitos chiquititos que están insertados más arriba, más superficiales. Entonces, la tecnología de diodo es la tecnología, el gol estándar en depilación. Nosotros tenemos tres tipos de máquinas de diodo diferentes para cada necesidad. Esta, por ejemplo, es una máquina alemana, el Mediostar. Con esta trabajamos la gran mayoría de los casos. Puede ir disparando para ver más o menos cuál es la tecnología. Esta tiene dos puntas, una punta congelada y una punta de luz. Entonces, de esa manera, va congelando y va disparando. Va congelando y va disparando. Y entonces no duele. No duele porque va congelando y va disparando y va protegiendo la piel. El efecto es instantáneo. O sea, en este momento se está haciendo una destrucción térmica de los folículos. Así es. Y es importante que digas eso porque es el folículo que hay que romper, no el pelo. No es el pelo. No es el pelo que vemos afuera. Claro. Es la inserción en la raíz. O sea, el disparo tiene que ser lo suficientemente potente y profundo para darle justo a la raíz, sin quemar la superficie de la piel. Bueno, seis sesiones es suficiente con este tipo de tecnología para no tener un pelo nunca más. Pasemos acá a ver. Por favor, muchísimas gracias. A ver cómo va. Mira cómo se ha inflamado cada folículo. Cada folículo hay un edema folicular en cada folículo. Eso quiere decir que ha destruido. Que ha destruido. Que ha destruido. Este es el signo de la destrucción del pelo. Perfecto. Nos encontramos acá con Carmen y se le va a hacer otro tipo de depilación. Ella tiene una tez muy blanca y se le ven un poquito más los pelitos de repente. Ella es el paciente ideal. Ideal. Ideal, pero es el paciente mínimo. El mínimo porcentaje de pacientes que nosotros tenemos. Normalmente tenemos pieles morenas, como la piel peruana. Pero esta tecnología, que es una tecnología que viene a ser la tecnología más conocida en el mundo entero, que es el soprano, la soprano inventa una forma de depilación que no es por disparos que hemos visto ahí. Ahí son disparitos, ¿no? Uno, dos, tres, disparitos. Acá no. Acá utilizamos una acumulación de calor. Entonces, es por tiempo. Entonces, más o menos estamos hablando, pues, de repente un minuto, un minuto diez, un minuto veinte, dependiendo de la zona, dependiendo del pelo, y que vas a pasar la máquina. Se hacen, pues, cientos de disparos en la zona y va aumentando la temperatura paulatinamente hasta llegar a una temperatura que ya destruye el pelo en un área. No por folículos, sino en toda esa área va a haber una destrucción general de pelo por acumulación de calor. Entonces, no está más seguro. Más seguro y más definitivo. Y además menos doloroso. Ah, ah. Porque no sientes ya el disparo pelo por pelo como se siente en la otra tecnología. Muy bien. Va a comenzar. Ya. Ahí vamos acumulando el calor, ¿no? Son muchos disparos que se usan, ¿no es cierto? Por cada... Esto es solamente una muestra, pero obviamente hacer una pierna, una espalda entera, tienes ahí una media hora, cuarenta minutos probablemente depilando para hacerlo bien. Para hacerlo bien. O sea, la depilación para hacerla bien tiene un tiempo, tiene una tecnología, tiene un personal, tiene todo esto para que haya una buena... No hay que fijarse mucho en el precio de la sesión que te van a cobrar por cada... Porque es más barato, más caro. Porque también hay otras tecnologías mucho más cómodas, como por ejemplo la luz pulsada, el IPL, que son tecnologías que pueden valer el 10% lo que vale una de estas máquinas, pero que obviamente no va a tener nunca el grado de mejoría, de efectividad. ¿Qué complicaciones, doctor Echevarría? ¿Hay complicaciones visibles? Sí, claro. Y hay complicaciones muy graves por las quemaduras. De las quemaduras. La quemadura del láser es una quemadura, no deja una cicatriz, pero te deja una mancha. Esa mancha puede ser blanca o puede ser marrón. Y las manchas, claro, tampoco son definitivas, se arreglan en el tiempo, pero te dejan una lesión inestética durante un buen tiempo, unos cuantos meses. Por eso es que es importante lo que te decía, ¿no? No valerse tanto, no es un tema de escoger precios, sino hay que informarse. Y escoger calidad, experiencia y experiencia. Y buscar la máquina, la tecnología y la experiencia. Y entonces con eso, obviamente respaldo a un dermatólogo que siempre debe estar detrás de todos estos casos para tratar las complicaciones o casos especiales. Y entonces de esa manera, pues vas a tener éxito. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Echeverría. Muchísimas gracias a Maile y a Carmen. Gracias, Rocío. Y estamos viendo, señora, existe ahora aquella depilación que usted siempre soñó. No volverse a depilar, pero hay que hacerlo con paciencia, calma, buen humor y en un sitio especializado. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer. Gracias a ti. Muchísimas gracias, amigos. A ustedes, nosotros regresamos y seguimos con más. Existen muchos factores como la gripe o el resfrío que pueden causar incomodidad física a los bebés. En esos momentos, unos masajitos son muy necesarios porque los ayuda a un mejor desarrollo físico y emocional. Papitos, para esos masajes podemos usar Big Bálsamo para bebés, que ha sido dermatológicamente probado y diseñado con fragancias de eucalipto y manzanilla en una suave base con extracto de aloe. Ya saben, papis, combinen su toque de amor con Big para ayudar a consentir y relajar a su bebé a partir de los tres meses. Gracias, Big. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.